Con solo verlos se despierta el apetito Conocidos a nivel nacional como el patrimonio de Cojutepeque Los chorizos Venir a comer chorizos, botifarras, salchichones Es el patrimonio de Cojutepeque que tenemos acá Carmen de Rosales es una emprendedora que aprendió el oficio de hacer chorizos artesanales desde que era niña Bueno yo desde la edad de 10 años a mi me gustó este negocio Con la señora que yo me crié pues ella hacía chorizo y a mi me gustó ese oficio Con el paso de los años tanto la técnica, la variedad así como el toque secreto para elaborar este delicioso producto se ha perfeccionado Es más, en algunos casos le ha tocado hacer encargos extraños de clientes muy peculiares Hacemos de res, hacemos chorizo mixto, hacemos longaniza, salchichón y ahora pues tenemos chorizo con loroco también Nos han pedido de camarón y de pollo y le digo bueno vamos a ver como intentar hacerlo como el gusto del cliente Doña Carmen nos permitió entrar hasta la cocina donde prepara tan suculentos productos Mencionó que los chorizos que mayor demanda tienen son los de cerdo aunque los de res no se quedan atrás El chorizo original es de cerdo Es de cerdo, el más rico es de cerdo de acá ¿Por qué tanta demanda con el cerdo? Es por la grasita que viene Por la grasita que destila verdad entonces quizás eso es lo que le gusta a nuestro cliente de que el chorizo es de res La antigua carretera Panamericana tiene su historia ya que ahí decenas de emprendedoras iniciaron la costumbre de ofrecer a los viajeros El exquisito platillo de los chorizos a la raza, tradición que se conserva en nuestros días Y para este séptimo festival de chorizos pues la novedad es que tenemos tres días de festival Nosotros iniciamos el viernes 30 de noviembre al mediodía vamos hasta la medianoche Para el día sábado 1 de diciembre tenemos un evento mucho más grande que es la iluminación de la Navidad Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón Noticias, 4 Visión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!